Estamos concluyendo un recorrido por los puntos, los campamentos donde pernoctan, donde viven personas en situación de calle aquí en la delegación Cuauhtémoc. La delegación lo que está haciendo es integrar, buscar, además de apoyar, integrar a las personas en situación de calle con sus familias y sobre todo de una manera productiva, capacitarlos para que puedan incorporarse al trabajo, porque esa es la única forma como ellos van a tener una posibilidad de una mejor vida. Y en este sentido estamos, en este tiempo de Navidad, venimos a traerle juguetes a los niños y cobijas a los niños y a los adultos. Una forma de que sientan que la autoridad, la delegación está con ellos y que además se les apoya, no solamente con obra de fitantropía, lo que buscamos es darles salud.